11 y 14 minutos en Venezuela, bienvenidos a esta segunda hora de Fe y Actualidad y en esta segunda hora estaremos hablando con nuestros hermanos de la parroquia Santísima Trinidad en Pirineos 2 que ya están cerca de celebrar este parrandón solidario. Para este tema nos acompaña una de las servidoras de esta parroquia, se trata de la doctora Linda y que viene a compartir también con nosotros esta experiencia de evangelización que tiene esta parroquia eclesiástica. Bienvenida a su casa, es primera vez que viene a Radio Natividad. Pues sí. En cabina. En cabina, en cabina, porque pues visitó asiduamente al Señor aquí. Muchísimas gracias Padre por abrirnos la puerta de su casa. Sí señor, ahí también es la casa de ustedes. Gracias, muchas gracias para dar esta información, bueno, de interés a tantísima gente, ¿no? Porque bueno, pues esto no se trata solamente de la parroquia Santísima Trinidad, sino esto va un poco más allá. Sí, bueno, ya lo he repetido en varias ocasiones, doctora, que la parroquia Santísima Trinidad se ha convertido en un oasis de misericordia que no solamente se encarga de atender desde el punto de vista médico, ayuda jurídica, psicológica, solamente a la gente que vive allí alrededor de la comunidad, sino que también vienen otras personas de otras localidades de la región a pedir, aunque sea, algún apoyo. Este parrandón solidario es para contribuir con la conclusión de estas estructuras físicas de las cáritas parroquiales. Sí, sí, claro, padre. Este, bueno, para nadie no es un secreto que en el tiempo se ha ido creciendo. Sabemos y entendemos que esto todo es una obra del Señor de la mano, obviamente, del padre Miguel, que ha sido pues un pastor que ha llevado pues estos regalos y los ha compartido con muchísima gente, ¿no? Y de eso se trata pues esta actividad, esta otra actividad que se va a hacer. Se requieren pues hacer muchísimas más cosas porque pues hemos crecido estructuralmente y por el crecimiento estructural pues se requieren de grandes cosas. Por ejemplo, transformadores de electricidad porque ya no vamos a conectar una computadora y un celular, sino vienen pues aparatos que van a ser utilizados para dar servicio de salud al que lo necesite. Y para esto pues se necesita un transformador pues que va a llevar todo ese, digamos, ese... El fluido eléctrico que se necesita. Exactamente. ¿Qué requiere? Pues porque se necesitan, ¿no? Se necesitan cosas que van creciendo junto con la parroquia, junto con la estructura física y junto con toda esta gran cantidad de compromisos que se adquieren día a día desde la parroquia. Antes de entrar en este segmento, la doctora decía que la parroquia no solamente es el templo, allí donde está el altar, el lambón, el columbario, sino que ya se ha transformado en un complejo parroquial. Además, desde sus comunidades eclesiales, también allí al lado del templo está, como dije, el columbario, este lugar de atención médica, también un lugar de café, también hay un parque muy hermoso. O sea, se ha convertido en un complejo parroquial. Sí, yo creo que padres, sabe que, bueno, yo siempre pienso cuando llego a Santísima Trinidad que uno no tiene que ir para más ningún otro lugar, ¿sabe? O sea, ya pues la parroquia no se quedó solamente en la Eucaristía, en que, bueno, vamos a la hora de la Eucaristía y salimos y nos vamos para la casa y como que no, no, bueno, pues allá este es un lugar donde uno no quiere salir, donde uno llega en la mañana, se consigue con el Señor, conversa con el Señor, le cuenta todas las cosas que tiene uno y luego, bueno, vaya, a lo mejor consigue el Padre Miguel por allí y conversa con él, también le da el auxilio que necesita y, bueno, después se toma un cafecito, ¿por qué no? Una torta que son demasiado ricas, pasa por la librería, se compra un buen libro. Hay una librería, ¿cierto? Allí también. También hay la oportunidad de ponerse simpáticos y bonitos todos porque hay una peluquería que, bueno, allá no sale, allá entra uno de una manera y sale hermoso y, bueno, y después si sale tarde, pues también están unas hamburguesas y unos perros calientes demasiado ricos. Los muchachitos pueden estar en el parque. Entonces, bueno, esto es una cosa realmente en la que uno llega en la mañana y casi que en la tarde y todavía quiere seguir allí, ¿no? Demasiado bello. O sea, yo creo que es un lugar donde, bueno, solamente estar allí ya dice aquí está el Señor y aquí me quedo. Exactamente. Es una comunidad viva, una comunidad real donde está presente Jesús de Nazaret. Hablemos también, doctora, sobre estos propósitos y proyectos de evangelización que tiene la parroquia. Por ejemplo, podríamos nombrar la actividad con los niños, también el itinerario de formación para las familias, los cursos y talleres permanentes que da la parroquia, las horas santas que desde muy temprano de la mañana Jesús está allí presente, es vivo en el altar para todo el mundo que venga a adorar ahí en esa parroquia. Se han venido transformando también como un referente de evangelización en San Cristóbal. Sí, sí, yo creo que el padre Miguel no se ha quedado solo en la parroquia como tal, sino que ha querido salir a otros lugares. Y bueno, allí específicamente le voy a conversar mi experiencia personal sobre el itinerario de parejas, una riqueza increíble. Se hace cada 15 días según estaba leyendo aquí. Se hace cada 15 días y realmente pues allí habemos, estamos más o menos, no sé, podría decirle que unas 80 y algo de parejas, por lo menos yo soy la número 86, mi esposo y yo somos el número 86. Y bueno, la riqueza es una cosa padre, increíble. Yo tengo 30 años de casado y uno a uno a los 30 años podría decir, yo lo he visto todo y lo sé todo. Y bueno, le cuento que he aprendido, o sea, unas cosas que en los 30 años de casada ni las había visto ni las había vivido. Y bueno, el señor ahora creo que desde allí me invita a pues a testimoniar desde toda esta experiencia, todas estas cosas hermosas que hemos vivido en el itinerario porque han sido cada detalle, cada detalle, cada formación. Y bueno, son muchísimas las familias que vamos a salir de allí preparadas como un gran batallón para salvar las familias que estén en riesgo y para las que no, darles ánimo para que sigan caminando de la mano del señor. Sí, no solamente participan de la parroquia, sino también otras familias, otros esposos. Claro, ahí me llama mucho la atención una pareja que viene del junco, padre. Yo digo, Dios mío, o sea, de verdad, el señor ha sido grande con nosotros porque imagínese usted, esa es una familia, una pareja que llega a esos itinerarios y a esas formaciones incluso sin carro, padre, sin carro. Y bueno, muchos de nosotros allí, el primero el padre se preocupa porque ellos lleguen a tiempo y porque ellos se vayan en un carro y estén seguros y todo lo demás. Y le cuento que los itinerarios salimos los viernes en la noche, bueno, tipo nueve y media de la noche, luego el restaurante está abierto, la hamburguesa y allí nos quedamos unos cuantos y son las once de la noche y todavía estamos en la parroquia, padre. Qué bonito que esta parroquia Santísima Trinidad se convierta en este lugar y ambiente muy, muy familiar. Bueno, doctora, vamos a establecer un tema musical. Al regreso vamos a hablar qué va a haber ahí en ese parrandón solidario, qué ofertas también vamos a encontrar durante estas horas porque va a ser casi todo el día el parrandón solidario y también vamos a hablar sobre esta actividad que coincide con la vendimia del Seminario Santo Tomás de Aquino y el compromiso que tiene la parroquia Santísima Trinidad y con las vocaciones sacerdotales. Ya venimos con más información hablando sobre el parrandón solidario organizado por la parroquia Santísima Trinidad en Pirineos 2. 11 y 27 minutos y continuamos nosotros aquí en Fe y Actualidad hablando sobre este tema del parrandón solidario. Estamos con nuestra hermana Linda, también en quien le envía saludos a Taís Acosta. Un saludo especial a mi querida Linda. Bendiciones, saludos a Taís que está en sintonía. Gracias, Taís, tan linda. También desde la ciudad de Bogotá nos sintoniza, nos ve también a través de natividadetv.com nuestro hermano José Ramón Chacón, es venezolano también, quien fue productor aquí en Radio Natividad. Saludos, José Ramón. Nos envían también mensajes al 0424-704-1430 desde San Juan de Colones, Vanessa y Andreina, reportando full sintonía. Saludos. Buenos días, me llamo Jamie Álvarez de Génaro Méndez. Ya vamos a felicitarle y a complacerle con la canción Pescador de Hombres. Habrán, después de este segmento de conversación, desde el Lago Acara, sintonía, full sintonía con esta programación. Bueno, gracias a quienes nos envían sus mensajes, 0424-704-1430. Quedamos en este segmento, doctora, que vamos a hablar sobre qué se va a ofertar allí, qué se va a dar en el parrandón solidario. Bueno, padre, el parrandón comienza muy tempranito, desde la mañana, ¿no? Los primeros invitados, los más chiquiticos de la casa. Con un 2CAT, ellos van a poder tener allí la oportunidad de, bueno, de competir, de estar alegres y cómodos para que ellos, desde muy pequeños, sepan que la iglesia también se es feliz. Y un poquito más tarde, ya para los que tienen un poco más de entrenamiento, un 5CAT. Una carrera ya para los adultos con entrenamiento. Invitados todos desde ya. Las inscripciones están abiertas en la parroquia. Y, bueno, durante todo el día, muchísimas cosas, padre. Comida, artistas invitados, grupos de danza, emprendedores. Allí, bueno... Hay una modalidad nueva que es primera vez que la escucho, que los emprendedores vienen, colocan también lo que ellos están ofreciendo y aportan un poco para... Sí, y no es solamente venir, padre. No es solamente venir, sino que ellos se sientan parte de esta gran obra que con ese pequeño aporte, a lo mejor económico, que ellos van a hacer en ese parrandón, ellos van a participar. Y yo creo que es una forma muy bonita de incorporarse a la iglesia en estas obras tan hermosas de misericordia que está haciendo el padre Miguel, que desde mi emprendimiento, desde mi trabajo, yo puedo aportar y puedo sentirme parte de esa obra. Ah, mira, no, es que no tengo tiempo porque trabajo todo el día, porque yo estoy súper ocupado, porque tengo muchos compromisos, pero el día domingo tienes la oportunidad de que con un granito de arena vas a hacer un océano infinito de misericordia. Sí, qué bueno. Bueno, vamos a colocar algunas disposiciones por ahí. No sé si tiene algunos números telefónicos. También tenemos una lista que nos indica qué ofrece esta Cáritas Parroquial. Recordamos que el parrandón solidario es para recoger fondo y concluir estos espacios físicos para las Cáritas. Doctora, además de peluquería, como señaló la librería, ¿qué más ofrece allí la Cáritas? Bueno, padre, nosotros en la actualidad tenemos médicos de medicina general, mastólogos, internistas, endocrinos, octasmólogos, nutricionistas, psicólogos, otorrino, odontólogo, nefrólogo, cardiólogo, pediatra, y hay una asesoría legal. Ok. Una asesoría legal que, bueno, pues todos a lo mejor tenemos necesidades legales. Allí, pues desde la iglesia, desde la parroquia, se ofrece todos estos aportes. Y bueno, ya tenemos en este momento dos consultorios con esa apertura que va a ser en el mes de enero. Con el favor de Dios. De esos otros consultorios donde usted y cualquier persona va a poder participar en esta gran obra, pues se van a aperturar otros consultorios que van a traer y van a generar comodidad para los necesitados. Sí, señora. Bueno, vamos a hablar sobre las propuestas que tiene la parroquia aprovechando la oportunidad para el año 2023. Iniciamos, como usted dijo, con el favor de Dios, la inauguración de estos complejos, de complejo para caritas parroquiales y qué más otras cosas tenemos. Bueno, padre, esto no para. Yo creo que esto no para. Esto es un océano inagotable de misericordia de Dios para nosotros. Yo creo que solamente se requiere la disposición del servicio y creo que allí hay una gran disposición de poder ayudar y de poder llegar a cualquier lugar, padre. O sea, allí no se le pregunta a la gente de dónde viene usted. Ok. Si usted es de esta parroquia, bueno, es bienvenido, pero si no es de esta parroquia, también es excelentemente bienvenido y aquí cabemos todos y aquí lo que hacemos es hacer lo que nos corresponde hacer. Nada extraordinario, padre. Simplemente trabajar todos los días por lo que tenemos que trabajar y creo que es la invitación, la invitación a que no dejen de ir, no dejen de ir a esa y a cualquiera. Acérquese a donde está su párroco, pregúntele en qué puedo ayudar, qué puedo hacer para, bueno, para continuar con estas cosas maravillosas que debemos hacer. Sí, señor. Bueno, para el 2023, entonces, tendremos con el favor de Dios y con la ayuda de ustedes quienes van a colaborar en este parrandón solidario, este complejo de Caritas Parroquia para seguir atendiendo de la mejor manera a todas las personas que lo necesiten. Recuerden, en esta Caritas Parroquiales ustedes pueden encontrar consultas de, nos recuerda. Una gran cantidad, una gran cantidad de especialidades, padre. ¿Cuál es la modalidad? Creo que dan un porcentaje o es totalmente gratis. ¿Cómo es? Obviamente, pues los espacios físicos nuestros son, pues ahorita en este momento, están reducidos a dos consultorios, pero el año que viene se va a abrir otra área donde esto va a traer, va a generar más consultorios y creo que en el tiempo vamos a crecer muchísimo más. El padre Miguel, en la oportunidad que tenga, le va a contar sobre ese otro proyecto que tiene, porque creo que es de boca de él y que se debe escuchar, pero de verdad, padre, que hay proyectos súper interesantes para la comunidad y bueno, sobre todo para toda la gente que sigue, pues, el camino del Señor e incluso para los que no lo siguen, padre. Sí, señora. Incluso para que no lo siguen. Para todas las personas. Para todo el mundo, porque todos necesitamos de un médico, todos necesitamos de un abogado, todos necesitamos de un psicólogo, de un terapeuta, incluso pues allí hasta este, servicios faciales se están generando, entonces, bueno, esto yo creo que para el año que viene, padre, esto es una cosa que, bueno, en el nombre de Dios, aquí, mire, no va a haber centro comercial que necesitemos para hacer, de verdad que sí, porque, bueno, solamente eso, tener la disposición y yo creo que allá la disposición la hay de sobra, padre. Sí. Hemos recibido eso como un regalo del Señor, de verdad. ¿Habrá un número telefónico, doctora, para las personas que están interesadas también, ya después que usted ha hecho tanta promoción para las cáritas parroquiales y sus atenciones médicas y jurídicas, un número telefónico en donde se puedan contactar, doctora? Sí, el número telefónico de la parroquia 0276-356-1302. Ok, repetimos. 0276-356-1302. Ok, entonces ese es el número telefónico para quienes estén interesados en los servicios de cáritas parroquiales que ofrece la parroquia Santísima Trinidad. Nos vamos entonces con este saludito para Linda, buenos días, Dios les bendiga, Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. Dios bendiga a la hermana Linda por ese servicio, a su esposo, el hermano Luis. Saludos al señor Omar, pastora familiar Don Bosco de Tariva. Qué lindo, es mi hermano de la parroquia Don Bosco. Saludos hermano. Bueno doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros, por venir a su casa que es Radio Natividad y con la ayuda de Dios estaremos allí apoyándoles en este parrandón solidario que comienza desde muy temprano de la mañana el servicio de la Eucaristía ¿te entremos allí? Claro que sí, claro que sí, eso es lo más importante y eso no para tampoco padre. Ese mismo día. Eso no para, ese mismo día vamos a estar por allá disfrutando de, bueno, de las cosas que el señor tiene para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias padre por abrirnos la puerta de su casa. Están todos súper invitados, no se queden en la casa, mire, esta es una oportunidad maravillosa que ustedes tienen para colaborar. Es que no se pueden quedar en la casa o van a la Trinidad en Pirineos 2 o suben al seminario Santo Tomás de Aquino apoyar también con la bendimia. Estamos comprometidos ese día a ayudar y a poner lo que tenemos y lo que el señor nos ha dado a cada uno para compartirlo o con el seminario o con la parroquia Santísima Trinidad. Ya estaremos. Muchísimas gracias doctora Linda y nosotros establecemos otro tema musical. Al regreso seguimos compartiendo con ustedes buenas músicas. Ya han pedido algunas canciones para complacer. Vamos a complacer a quienes nos ha pedido Pescador de Hombres de nuestro hermano Álvaro Gutiérrez. Canción de su álbum Mi Complemento. Ya rezamos. Canción de su álbum has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre Y en la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Pescador de otros lagos Ánsia eterna De almas Que esperas Amigo bueno Que así Que así Que así Me llamas Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho Has dicho Mi nombre Y en la arena He dejado He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré Otro mar Señor Señor Me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre y en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro más buscaré otro más lugar Gracias por ver el video.